qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo miren lo que les traigo el día de hoy una nueva colección tenemos la colección de la euro 2012 ya estoy muy emocionado por abrirlo ya hice el unboxing en tiktok si no me siguen amigos por favor se los agradecería mucho exon bajo de la torre así que bueno amigos espero que les guste mucho aquí hay demasiadas figuras por encontrar estoy bien emocionado ya quiero empezar y bueno amigos a lo que venimos abrir sobres bueno amigos pues comencemos con esto ya estoy desesperado por iniciar con esta nueva colección muy bonita es versión alemana amigos así que bueno vamos a ver qué tal va por aquí pues empezamos y tenemos a la campeona del 60 tenemos a un jugador de la selección de polonia yo me gusta abrirlos al revés amigos acuérdense seguimos con daniele de rossi qué bien empezamos amigos qué bien vamos empezando tenemos a miguel velozo de la selección portuguesa y cerramos este sobre con wish nalsum de la selección holandesa amigos miren qué diferente se vea cómo está hoy pero bueno vamos con el que sigue amigos menos plática y más apertura de sobres así que bueno vámonos y seguimos y tenemos a un jugador de la selección de suecia tenemos al rolfes de la selección alemana tenemos a ericsson muy bien también de la selección de dinamarca tenemos una parte de la selección portuguesa y cerramos con españa del 64 pues supongo que la campeona amigos así que bueno vamos con este último sobrecito o este tercer sobre mejor dicho ya se la saben amigos esto es para youtube y tiktok entonces por eso a veces me confundo pero bueno empezamos amigos y tenemos a papadopoulos de la selección de grecia tenemos a alguien robben amigos qué buena qué bien empezamos qué bien empezamos tenemos a un jugador de polonia tenemos a selen de la selección de ucrania y cerramos con una parte de la selección de grecia de la formación así que bueno y bueno amigos pues sigamos con más de la euro 2012 esperemos que nos vaya súper bien la vez pasada nos salió el buen alguien robben así que empezamos muy bien y tenemos a balzareti de la selección italiana tenemos a un jugador ruso tenemos a katlek de la selección de república checa tenemos con una parte de la selección española miren nada más amigos qué belleza la mayoría del barcelona pero bueno y cerramos con una parte de un estadio vamos a ver qué tal va el que sigue amigos venga ojalá y sea muy bueno vamos a ver vamos a ver qué tal amigos y empezamos con kusher de la selección ucraniana tenemos a kone de la selección de grecia seguimos con la mascota de esta euro o bueno no sé tiene el la bandera alemana está raro tenemos a wilshire de la selección de inglaterra y cerramos con la selección de grecia que todavía no sé bien qué es esto amigos de verdad no no tengo idea pero bueno supongo que va a ser una que será como una portada de cada de cada selección no sé desconozco ya lo descubriremos y tenemos a un jugador de la selección de suecia ahí se me cayó tenemos a carlos martins de la selección portuguesa seguimos con xavi hernández qué chulada de carta amigos qué chulada ashley cole no 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 esto está muy bien y cerramos con un jugador de la selección de croacia pues qué buenos sobres amigos me está gustando mucho este que les está apareciendo a ustedes vamos a ver qué tal nos va con esto y tenemos a lusting de la selección de suecia seguimos con robbie king que buena carta de la selección de irlanda amigos tenemos a un jugador de polonia seguimos con otro polaco y cerramos con philip la que buena que buen sobre amigos me está encantando estos sobres de euro 2012 ay qué bonito qué bonito y seguimos con un jugador de rusia tenemos a caristea o charistea como le quieran llamar amigos tenemos a una portada de la selección de italia con las mascotas tenemos a alemania muy bien no sé qué signifique esto amigos que que parte del álbum sea pero bueno y tenemos a una parte de la selección francesa bueno amigos vamos a ver qué más nos sale por aquí acuérdense que la campeona del mundo en este campeón del mundo pero en la campeona de este torneo fue la selección española así que bueno tenemos a antonio di natale la selección italiana tenemos a un jugador ruso tenemos a frank river y amigos qué bien qué buena tenemos a la selección rusa uy archavín amigos si se acuerdan de archavín y tenemos a corluca de la selección de croacia sigamos amigos con más euro 2012 qué belleza qué belleza estamos teniendo aquí amigos estos sobres son muy bonitos porque tienen figuras que ya no están amigos que ya se retiraron pero bueno vamos a empezar con butco de la selección ucraniana tenemos a un jugador de rusia tenemos a heitinga de la selección holandesa tenemos a bastiones van steiger amigos qué belleza me gusta mucho esos inaction card stickers tenemos a manzukic cuando les toman foto y son en movimiento pues me gustan mucho amigos estas cartas así que bueno vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a buscar cristiano también obvio lo tienen tenemos a shane long de la selección de irlanda tenemos a rui patricio la selección portuguesa la selección española del 2008 la campeona sí señor claro que sí fue la campeona tanto de esta como del 2008 no enfoca pero bueno ahí está amigos tenemos a la república checa con las mascotas y cerramos con un jugador de la selección de república checa vamos a ver qué nos sale en este último sobre o en este tercer sobre amigos y empezamos con zagoev de la selección de rusia tenemos a gecas o yekas de la selección de grecia tenemos a una ciudad sigue una parte de la selección de croacia y cerramos este sobre con otra parte de un estadio sigamos con más amigos venga ojalá y sea unos buenos sobres estos últimamente han estado muy bien a mí me encantan los que son no son de esta temporada de esta época porque nos salen buenas cosas tenemos a un jugador polaco en action tenemos a vintra de la selección de grecia seguimos con hugo lloriz el portero de la selección francesa tenemos una parte de la selección de alemana y cerramos con una parte de la selección de rusia regular no amigos regular a malo diría yo este sobre pero vamos a ver qué tal sale este amigos y empezamos con aquilani de la selección italiana tenemos a un jugador ruso tenemos a una ciudad tenemos una parte de la selección de ucrania y cerramos este sobre con una parte de un estadio también malito amigos malito el sobre pero vamos a ver que aquí nos vamos a recuperar y tiene que salir una buena figura y empezamos con shy given de irlanda tenemos a tomás muller que les dije amigos iba a salir algo bueno tomás muller perfecto tenemos a que será amigos no sé desconozco que sea esta parte tenemos una parte de la selección de república checa supongo y cerramos con una parte de un estadio amigos bueno yo creo que lo que lo que salvó este sobre fue esta amigos de tomás muller y bueno pues sigamos con más amigos venga esperemos que estos sobres sean muy buenos ojalá y salga el bicho al fin salga frankie lampard pero vamos a empezar amigos y tenemos a la selección de suecia con pues las mascotas tenemos a bruno alves de la selección portuguesa tenemos a un jugador de polonia tenemos al buen simling de la selección de dinamarca y cerramos este sobre con la fata de la selección de la selección de república checa bueno bueno algo regular son vamos a ver qué tal nos va en este amigos uy se me cayeron las tarjetas pero bueno empezamos con el escudo de la selección de francia muy bien tenemos a uy pensé que era el bicho amigos a nanny tenemos a philip lamb que bien amigos a mí me encanta philip lamb la verdad tenemos a luquito a modric miren nada más qué belleza de sticker amigos qué chulada y cerramos este sobre con ribus de la selección de polonia pero uy qué bonitas cartas nos salieron en ese sobre amigos vamos a ver qué tal va esta y empezamos con el buen kate andrews de la selección de irlanda tenemos a croacia con las mascotas tenemos una ciudad tenemos una parte de la selección holandesa y cerramos este sobre con una parte de un estadio qué les pareció amigos uy estas están son unas bellezas de stickers amigos el buen lukita modric y philip lamb qué les pareció venga amigos sigamos con otra parte más de esto euro 2012 espero que lo disfruten mucho bueno amigos sigamos 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 con más de la euro 2012 que les están pareciendo los sobres amigos les está gustando a mí me están encantando la verdad están saliendo cosas muy buenas pero bueno vamos a empezar con esto y tenemos a tiago mota de la selección italiana tenemos a fotakis de grecia tenemos al balón tango 12 se llamaba tenemos a la selección de de Polonia con las mascotas y cerramos con una parte de un estadio, no viene el nombre solo dice los espectadores que pueda ver, entonces vamos a ver que nos sale acá amigos y empezamos con Martin Olson de la selección de Suecia, tenemos a Shishkin de la selección de Rusia tenemos a Volaros de Holanda tenemos al buen Scott Parker de la selección inglesa y cerramos con Luka Modric amigos que bien, buena, buena ya nos había salido la tarjeta en el video pasado, la que era in action pero ahora tenemos la de su cara nada más amigos y que belleza venga, buena carta, buena carta, ahí vamos con el que sigue amigos, a ver si sale igual de bueno que este y empezamos con una parte de la selección de Ucrania de la formación, tenemos a Dune de Irlanda, tenemos a Zorbas de Grecia, tenemos vamos a tomar Rosicky de la selección de República Checa y cerramos este sobre con una parte de la selección española que les pareció amigos todo valió la pena gracias al gran Luquita bueno amigos vamos con más, venga venga me han gustado mucho espero que ustedes también déjenmelo en los comentarios que piensan al respecto de esto empezamos amigos miren nada más amigos que chulada si, tenemos a Andrea Pirlo de la selección italiana que buenas cartas amigos Fabio Cuentrao de Portugal tenemos a Frances Fàbregas de la selección española tenemos una parte de la selección francesa miren ahí está el buen Karim Benzema que la está rompiendo ahorita y tenemos el Donbass Arena un estadio pues vamos a ver que tal sale el otro ya se vio una de Croacia por ahí así que bueno empezamos y tenemos a Eduardo de la selección de Croacia como les decía tenemos al buen Kim Kallström de la selección de Suecia tenemos a Mesut Osil amigos no que bien si que bonita te vas a hacer que busquets amigos no, no, no estoy bien feliz y tenemos a la selección de Suecia bueno amigos no que buena que buen que buena colección esta de Euro 2012 amigos no me arrepiento y seguimos con Gusev de la selección de Ucrania tenemos a Italia con las mascotas tenemos a un jugador de Polonia tenemos a Kvist de Dinamarca y cerramos este sobre con Girasik supongo que así se pronuncia de la selección de República Checa amigos uy no, no estos sobres fueron demasiado buenos amigos demasiado buenos miren nada más y bueno amigos vamos con una parte más de Euro 2012 me está encantando amigos la verdad la verdad me está encantando mucho vamos a ver qué tal nos va con estos sobres y empezamos con Monsolivo de la selección italiana muy bien uy amigos uy nada más Miroslav Klo ustedes saben cuánto me encanta este hombre amigos era un excelente jugador de verdad me encanta siempre busco sus tarjetas es de mis preferencias tenemos a Felay de la selección de Holanda tenemos al buen Persko de Polonia y cerramos con una parte de la selección holandesa uy no qué belleza esa de Miroslav amigos qué belleza vamos con la que sigue y empezamos y tenemos al escudo de la selección española tenemos a Chirkov Yuri Chirkov de la selección rusa tenemos a Mandanda de la selección de Francia tenemos a una parte de la selección de Alemania miren nada más qué equipazo amigos y cerramos con Jelavic de la selección de Croacia bueno amigos venga fue muy bueno este ya se vio esto ya nos spoileamos un poco así que vamos a empezar con él y tenemos a un jugador de la selección de República Checa tenemos Andrey Chepchenko muy bien amigos ustedes saben también que Chechenko o ya se los he dicho fue mi primer ídolo amigos sí Andrey muy bien seguimos con Caragonis de la selección de Grecia tenemos a Remy de Francia y cerramos con la selección de Dinamarca unas partes pero bueno amigos esto valió el video amigos miren qué belleza qué belleza de sticker tenemos por aquí amigos vamos amigos vamos con una parte más de Euro 2012 de verdad qué emocionado me tienen estos sobres amigos son demasiado buenos no no puede ser empezamos amigos y tenemos a Rotan de la selección de Ucrania tenemos a Marco Royce miren nada más amigos qué belleza sí nos están saliendo cosas muy buenas tenemos a Dirk Hyde de la selección holandesa tenemos a Deli de Dinamarca y cerramos con una parte de la selección de Alemania del equipo de la foto oficial así que venga amigos vamos a ver qué tal va ya tenemos a una bueno seguimos con un jugador de Ucrania muy difícil de pronunciar tenemos el escudo de la selección portuguesa bien uy Peter Sech amigos qué bien el buen Peter Sech seguimos con una parte de la selección de Inglaterra ya saben que nunca ponen a la selección y seguimos con un estadio bueno no me gusta eso amigos que Panini no tenía los derechos de la selección inglesa y siempre ponen cosas feas ahí pero bueno vamos a empezar y tenemos a Kim Kallstrom de la selección de Suecia tenemos a Ronaldo sí Ronaldo de la selección portuguesa pero no es el bicho Rafael Van der Baart muy buena seguimos con Phil Johns de la selección inglesa y cerramos este sobre con Pranjic de la selección de Croacia y bueno amigos de YouTube estos son los últimos tres sobres de este video realmente me encantó este video estuvo súper bueno tuvimos muy buenas estrellas ahorita les enseño al final como siempre las figuras pero qué les está pareciendo amigos me encantó ya quiero hacer la segunda parte de esto pero bueno vamos a darle calma pero estoy bien feliz amigos espero de verdad que lo estén disfrutando porque yo lo estoy disfrutando muchísimo así que vamos a abrir los últimos tres y ojalá y aquí está el bicho amigos y bueno pues sigamos sigamos con otros tres venga amigos denme toda su suerte para que este sea un grandísimo sobre y que nos salga un buen jugador y vamos a empezar con esta que es un jugador de la selección de República Checa tenemos a Gibson de la selección irlandesa tenemos a Rubén Amorim de la selección portuguesa tenemos a Dario Cerna de la selección de Croacia en inaction tenemos a Polanski de la selección de Polonia bueno regular de regular ese sobre regular a malo diría yo así que venga amigos vamos a ver qué tal va esto y tenemos a Devic de la selección de Ucrania tenemos a Semchap de Rusia tenemos a la selección alemana tenemos a un jugador de Dinamarca y cerramos con Pudil de la selección de República Checa venga amigos esto tiene que ser el bueno este tiene que ser el sobre bueno así que vamos a ver qué tal va y empezamos con esta que ya se vio que es una parte de la selección española tenemos a Willan de Suecia seguimos con el escudo de la selección de Dinamarca tenemos a Suecia con las mascotas y cerramos con Paulsen de la selección de Dinamarca bueno amigos pudo ser mejor así que no importa y bueno amigos de YouTube pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya encantado el video de verdad estoy bien feliz me gustó mucho esta colección obviamente ya la había visto yo la tuve nunca lo llené obviamente porque no no se pudo pero bueno ya les enseño mis mejores cartas amigos las que yo considero que fueron las mejores de este video así que bueno vamos a empezar tenemos a Sergio Busquets amigos de la selección española miren nada más obviamente parte de la generación dorada de España tenemos al buen Peter Sech sí señor de República Checa tenemos a Marco Reus de la selección alemana miren nada más qué chulada amigos Andrei Chevchenko de la selección ucraniana Andrea Pirlo qué belleza Mesut Ozil de la selección alemana Lukita Modric amigos miren nada más Lukita y otra vez Lukita claro que si uno no fue suficiente tenemos a Müller de Alemania Miroslav Kloss que es una bestia Bastian Schwansteiger de la selección también alemana tenemos a la selección española tenemos a Mario Balotelli que no lo vieron amigos disculpen no me acordaba porque empecé a grabar y había abierto el sobre entonces decidí quitarlo pero miren nada más tuvimos a Balotelli aquí lo están viendo tenemos a Frank Ribery de la selección francesa Philipp Lahm de la selección alemana tenemos a Philipp Lahm otra vez sí señor claro que sí tenemos a Arjen Robben y cerramos con Xavi Hernández amigos yo creo que fue un muy buen video de verdad espero lo hayan disfrutado estoy bien feliz por haber abierto al fin esta colección que ya la tenía ahí guardada por un tiempo pero ya amigos llegó el momento y espero que les haya gustado y esperen la segunda parte porque obviamente esto no fue suficiente amigos vamos por el bicho así que bueno muchísimas gracias por ver el video y los espero en la próxima amigos vamos a ver